Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al primer capítulo del reto Gamer Bueno, ya sabéis que Dan me retó a hacer F-0X La primera copa, es decir, era de GP Race Eh, vale Eh, que huevo, ¿no? GP Race En Standard Y la copa Jack Puedo coger cualquier coche No sé jugar Vale, a ver El Falcon Yo me coge Me coge a Falcon porque no sé Yo soy malísimo por estas cosas No sé ni cómo va Mierda A ver A ver También es que a Dan le encanta ponerme jueguecitos fáciles Me han preparado uno bueno, no te preocupes Ah, no lo he pillado, se me falla A ver A ver ¿Cómo es el número y el coche de Trim? Tampillo 7 Vamos a hacer Vamos a ir subiendo ¡Vamos a ir subiendo! Vamos a ir subiendo ¡Vamos a ir subiendo! ahora estamos casi sin energía y podemos perder en nada de todas maneras viene la recarga sexto, cuarto vamos tercero como sigue aquí el primero vamos primero vamos primero vamos corre por tu vida toma dios esta como esta chula esta chula bien ya vi el viciamingos incluso creo que un cazabux de este juego y estuvo muy bien de verdad me gustó bueno y nos habrán dado cien puntacos bien bien cuando la carrera te sale bien vale hay que más deciros si esto lo estarás viendo antes si esto lo estarás viendo antes tengo un juego bueno preparado a ver ah y ahora nos ponemos un rival vale ah bueno ya estoy viviendo que ya en pospo habré puesto la carcelilla habré puesto yo habré puesto una imagen detrás del juego para que haya tan cutre pero el juego en si tiene unos bordes negros que no puedo quitar para atrás asi que lo único que va a quedar es ah tengo que decir muchas gracias a todos los que nos habéis unido gracias al reto gamer muchas gracias espero que os guste el canal y a ver si podemos ah hijo de puta que no que no no que no la última vuelta huir18 vamos a estar aquí a la noche que no que no que no ... No... Está muy fluido... ¡Uy! Estamos de un sopro... ¡Nos puedo ver que queda un noventesto! ¡Uy qué mal! ¡Dios! ¡Qué mal! si a ver la cosa es como que da incluso situación habré bajado pero esta el cuarto tengo que llegar a la siguiente tengo que llegar a la siguiente si o si a ver es Sand Ocean bye es que no se ni como va a esto Max Spear a la acción es que debía estar en una cosa intermedia no lo que no hay no lo puede ser 21 de 30 veces por lo menos duele un no 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 que es cuando hay que aprovechar para ponerse a lanzar un músico o para 6 oye me estoy subiendo todo no es que despeza por todos lados y se te vuelve la boca la camara vamos a los 14, 21, un cuarto de 30 bien y ahora, vamos que vamos bueno estamos que no ha pasado nada no, debo chocar ah, serio tío joder, regarme demasiado joder ah, pero tengo que ver los coches vale, con esta persona es panadero por la calle se lo ha escuchado decir, ¿entiendes? joder 3, 2, 1 vamos vamos bueno, que se ha vuelto venga, voy por el fin me parece una filipolle, pero bueno, me voy a llevar toda la paliza no 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 Y ya... Pero igual sabe que tenemos que vencer por cojones... Que no se mueva eso... Vale... Hijos de puta... Me han andado y me han... Me han hecho que voy a tener polinergia... A ver... Juego con el perro al vecino... A ver... Dejad... Ahora va a empezar el turbito... Venga... Venga... Ya vamos decimo... A menos... Acze... Aos... Aos... Vamos... ¡Sí! ¡A la final! Hijo de puta... Hijo de puta... Hijo de puta... Hijo de puta... Ay... De verdad... Hijo de puta... Que hecha así... Así que quieres que hagan... Ya no... 3... Tengo que aprender a derrampar... Tengo que aprender a derrampar... Yo no se ni como sea... Así que mal vamos... Así que... Aquí es cuando tenemos que empezar a aprovechar y adelantar... Todo lo que podamos porque si no... En la segunda vuelta con el boost... No vamos a jugar a hacer nada... Bien... Los séptimos... Bueno... Eh no no... Me voy a dar energía... Muy mal... Tienes que empezar... Soy todo malo... Mierda, mierda, mierda... Qué cagada... Voy a dejar de jugarme tanto, tanto... A ver... Que de verdad... Me mata esa voz... Bueno... Venga... Tengo que aprender a derrampar... Para terminar... Vale... Creo que ya será que... Tengo que la espada... Para derrampar... Probemos ahora... En una curva... De estas... Bueno... Se va a comenzar a levantar ya, mira, bien, bien, los decimos octavos, no vea como levantamos y vamos a entrar entre los corredores y luego, a ver, es que no viene ese, como fuertes, cero, vamos a tener que aprovechar ahora todos los bus y demás hasta poder adelantar Ahora vamos a intentar mantener todo lo que lo podamos Venga, ahora venía ya para recargarse, no? Oh, esta es la nuestra, esta es la nuestra Si señor Primero Hemos conseguido bien En un minuto por entrena Vale, hemos subido Pero, veamos si, si o si no Yo creo que en segundo, creo No, y nos mantenemos así Que injusto Pues nada, le digo Si que estoy en primer puesto Big Blue Cilinder Ahora, como siempre Bien Tres Dos Fueron Voy a ver Tres 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 Ostia Tres 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 Que bueno Tiene una banda, es decir, tiene una música increíble este juego. Sentir la música, ahora mismo estamos en un momento de pico. Esto te motiva esta canción. Estamos ya muy tocados. Vamos a intentar sobrevivir. Tiene que le daría ese booster. Ahí, ese sí. Ah no, 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 no. Tiene que jugarse la chea, vamos, si no perdemos. Y no puedo volver a quedar decimos. Tampoco puedo gastar toda la energía, mierda. No puedo gastar toda la energía. A ver si podemos. Ya, nos ha aguantado el sexto o el sexto. Vamos. Vamos. Al menos quedo como quinto, no me caes. Quinto. Por mi que esta no la ganamos. Vamos a quedar segundo o tercero. Bye. Y subimos y bajamos. Bueno, nos mantenemos. Nos mantenemos. Joder. Es que tenemos que ganar. No sé de cuántas carreras son. Esta es la sexta. Puede que esta sea la última y todo. Quinto. A ver. Qué chulo. Qué chulo. Qué chulo. Qué chulo. Vero a que me esta andando. Qué chulo. ¡No! 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 ¡Hijo de puta! ¡Me tengo en el hielo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Uhh! Ya se donde he tirado el medescurvo y aquí donde he estado el que está mucho. En fin, yo he metido un bubu y todo. No es algo lo último. Dios... ¡No! ¡No voy a decirme! ¡Esa que nadie está bien! ¡Nada! ya hay que dar a morir, no hay guarda el puerto es super corto Ah, muerto, 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 no lo he vuelto. Mierda. Mierda te. Último intento, ¿no? Porque teníamos como uno o dos coches y ya cero. Pues nada, soy malísimo. No vea, también que te hacen cada jugada que no veas. Que estuvo muy bien. Esto en el gueto también es legal. Dios. Este más tanso que la ve que empiece a jugar a Konke. Muy bien. Es que todos tienen más velocidad a punta que ya podemos hacer. Se lo van a acabar nada más que pasen con la meta. Tienes dos poderes. Esto empieza a ser súper rápido. No, no, no. No, no. No, no. No, no. vamos a tener mucho cuidado ahora otra vuelta, que le había pillado más o menos pero lo sonado no me jodas en serio, que no sonó un game over yo tengo que empezar de nuevo me hago toda la copa vamos a ir al death race ya que no pude hacerme la copa llevamos ya 20 minutos en la hostia de coches adb, bbc, 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 bbc vamos a probar con esto venga death race aquí habrá que ir dándose candela y ya está 3 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 6 8 8 8 9 9 10 12 12 12 13 13 14 15 14 13 16 14 15 15 16 15 20 20 22 20 21 21 21 22 Yo no estoy hecho para este vuelvo. Voy a aguantar un poco a ver como actúan. Porque si no... No es como no apoye. A ver... Esto fuese un burnout. Pues mira... Seguimos siendo 29. ¿Esto es infinito? No voy a meter tanto a la izquierda para no caerme. Seguimos siendo 29. Seguimos siendo 29. A ver... No hay que meter a bárbara. Seguimos... Seguimos... a ver, que no es igual que ya el número que queda no sé, en fin, habrá eliminado ya que se llama Death Rage si no, no tengo ni idea, a ver voy a intentar reventarle a Abby, se está tirándolo fuera ui, que si palma yo vamos ui pues yo no tengo ni idea de verdad que hay sin altas ya no 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 sé no tengo ni idea ya me estoy paranoiando llevo 4 minutos dándole vuelta al mismo circuito sin que nadie muera así que la verdad que no sé bueno espero que os haya gustado ya sabéis que la descripción y también una anotación que voy a tener durante todo el capítulo que va a estar en la parte de arriba vais a tener un enlace que va directo hacia el retro gamer el retro gamer de Dan siento ser tan malo de verdad una cosa me mata pero bueno así que muchas gracias por ver este vídeo ya sabéis que tenéis el reto de Dan y Dan te mando que juegues Steins Game que sé que ese juego está muy chulo y que no tienes así que bueno muchas gracias por ver este vídeo y hasta ahora